Hola, bienvenidos a FMCN. Hoy examinaremos el alto desempeño de las soluciones profesionales en herbicidas de FMC. FMC tiene un portafolio extenso en herbicidas, fungicidas e insecticidas altamente efectivos. Y habiendo tanta superficie que proteger, entremos en materia. La rapidez puede hacer la diferencia entre ganar y perder, pero un producto está demostrando que la rapidez es solo parte de la ecuación. De hecho, para realmente entender lo que lo hace especial, tendría que esperar hasta la siguiente temporada. El herbicida Dismiss tiene el reconocimiento de romperle el récord por la rapidez de control de coquillo amarillo, coquillo verde y coquillo morado. Mientras otros productos tardan una semana o más para empezar el trabajo, Dismiss entrega visibles resultados en solo 24 a 48 horas y ha demostrado más del 90% de control en la primera semana. Esta velocidad se nota. Richard McDonnell del Country Club Pine Lake en Charlotte nos da su testimonio. Miren esto. Aquí estamos viendo el coquillo amarillo un día, tres y cinco días después del tratamiento. Claramente puede ver los resultados en las primeras 24 horas y para el quinto día la maleza está virtualmente eliminada. No hay duda de quién está teniendo impacto haciendo la diferencia y quién no. Dismiss es más que el control rápido sobre el coquillo. Ofrece resultados a largo plazo residual y realza la actividad de hoja ancha. Por eso, Eric Sneelsire, director de mantenimiento de los campos de golf de Glyn Riddle, Maryland, nos habla de su uso. Muchas gracias, Eric. ¿Por qué Dismiss tiene emocionados a los profesionales para la próxima temporada? Esta increíble solución no solo ataca a la maleza sobre la superficie, penetra la tierra deteniendo los tubérculos de los coquillos de la germinación, sino que minimiza futuros brotes y reduce la necesidad de un segundo tratamiento, dándole un césped más sano, fuerte y denso en la próxima temporada. Roger Jacobi, presidente de AgriLoan, tiene más información. Dismiss es un ingrediente clave en nuestro programa de control de la germinación de la germinación, porque podemos ver los resultados en un par de días y tiene flexibilidad de transición de la germinación de la germinación. En algunos de nuestros problemas históricos de la germinación, también nos notamos resultados interesantes en la próxima temporada de la germinación de la germinación de la germinación de la germinación. Gracias, Roger. La investigación ha demostrado que Dismiss puede ser absorbida en muchas especies de raíces. Por ejemplo, la juncia corta verde. Dismiss no solo tiene efecto en el follaje sobre partes aéreas, como se ve en la foto, sino también en el área subterránea donde surgen las raíces. Actúa de una manera que inhibe las estructuras perenes y reproductivas. Dismiss también puede afectar a largo plazo a las poblaciones de maleza. Cualquier producto que desea usar en su equipo le dará maravillosos resultados al día siguiente y hasta la próxima temporada.